Cada vez que intentas apagar tu Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra con el botón de apagar te aparece esta pantalla de Samsung Bixby y no sabes qué es, por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo. No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te enseñaré qué es Bixby y cómo puedes apagar tu dispositivo sin que te salte esta pantalla. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a continuación, por si te pierdes a lo largo de este videotutorial, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿por qué mi Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra no se apaga con el botón de encendido o apagado? Pues bien, porque en los Samsung Galaxy el botón de encendido o apagado no es el botón de encendido o apagado como tal que ocurre en otros dispositivos. Este botón lo que va a activar es Bixby, pero ¿qué es Bixby en un Samsung Galaxy para qué sirve? Pues si pulsamos el botón de encendido nos va a activar Bixby que no es más que el asistente virtual de Samsung. Se podría decir que si iPhone tiene a Siri, pues Samsung tiene a Bixby. Bien, entonces, ¿cómo puedo llegar a apagar un Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra sin usar el botón de encendido? Pues mira, te voy a enseñar dos formas de hacerlo. La primera, pues es sin usar el botón de encendido y en la segunda lo vamos a aplicar, pero con una combinación de otro botón. Para el primer resultado, lo que vamos a hacer es apagar estos dispositivos usando el panel de notificaciones, por lo que tendremos que deslizar el panel de notificaciones hasta abajo y aquí va a aparecer un icono de apagado. Pues simplemente tocamos el icono de apagado y ahora ya tendremos la opción de apagar el dispositivo. Le damos aquí y el teléfono pues se va a apagar. Este sería el primer método. Para el segundo tendremos que usar el botón de apagado, pero a la vez pulsaremos el botón de volumen hacia abajo. Es decir, vamos a pulsar durante al menos tres segundos estos dos botones, ¿vale? Así que cogemos el dispositivo, pulsamos el botón de volumen hacia abajo y el botón de encendido. Unos tres segundos. Uno, dos, mira, ¿veis? Y ya ha salido. Lo soltamos y ya tenemos la opción de apagar. De estas dos formas diferentes, pues podremos apagar nuestro Samsung Galaxy S24 Plus y Ultra. Sin embargo, ¿y si lo que quiero es quitar Bixby para apagar el móvil con el botón de encendido o apagado, como se ha hecho siempre? ¿Cómo se hace? Pues mira, aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo en el que te demuestro cómo se hace paso a paso. Aquí te dejaré una lista de reproducción sobre trucos, consejos y demás sobre los Samsung Galaxy S24 Plus y Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!